Uno de los personajes mexicanos con mayor número de seguidores en las redes sociales y la televisión abierta es, sin duda, Moni Vidente, pues aunque muchas personas aseguran no creer en el destino o la influencia de los astros en su vida, vaya que les interesa saber qué podría ocurrir según los astrólogos. La credibilidad de esta gente que sostiene que es posible reconocer o construir un significado de los eventos celestes y de las constelaciones, basándose en la interpretación de su correlación con los sucesos terrenales depende mucho de cuán acertada ha sido en ocasiones anteriores. Entre los más famosos destaca Moni Vidente, quien constantemente emite predicciones polémicas que en varias ocasiones han resultado acertadas, como lo hizo hace poco con uno de los eventos más esperados. Recientemente, en su sección de 1 TV Noticias, Moni Vidente resaltó este año los jugadores de Patriots ganarían el Super Bowl, lo que, ocurrió inevitablemente. Sin embargo, esta no es la única predicción al respecto que dejó impactado al público, sino que, además, señaló, veo que Tom Brady se va a retirar después de este Super Bowl. Hasta ahora no se sabe nada al respecto, pero los mexicanos fanáticos de este deporte ya están atentos a lo que podría declarar el deportista, pues se trataría de la salida de una figura muy importante. ¿Qué te parece? ¿Consideras que en verdad este año Tom Brady se podría retirar? Con información de hoy, YouTube, La Neta Noticias y 1 TV Noticias Fotografía Especial con imágenes tomadas de YouTube, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!